Adiós Sabana de Cuaca Y digo que volveré si no muero en el camino Recordaré para siempre tus palmares florecidos También las huacas de ordeño, los toros y los novillos Ellos me vieron pasar en mi infancia cuando niño Caballoso, gaibosal, obvijas, silla y estribos Por eso llanura linda sabes que nunca te olvido Ahora que vuelvo de nuevo a llanura de mi cariño Voy a recordar unos sitios que todavía me imagino Sabana de los Merejes, San Bartolo y Campolindo Palmarés de Pirital, un saludo a Loma Limpia Esquero y Morichalote, Barranca y Tierra Amarilla Paso Real de Guasimal, Corral Viejo de la Mina Aquel largo Morichal, con sus aguas cristalinas Allí está aquel botalón, que esa llanura colinda Los deshombros del ranchito, que para mí es una herida A tu viejo campo lindo, mi mente nunca te olvida